El viaje épico de la humanidad Es un viaje épico de la humanidad. Hace miles de años, las personas abandonaron la selva y formaron civilizaciones. Construyeron enormes monumentos como las pirámides y todas las grandes ciudades del mundo antiguo. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué fuerzas produjeron el nacimiento de la civilización? Durante años, los arqueólogos han intentado retrotraerse al momento en el que comenzó todo, para hallar la respuesta. Y ahora es posible que finalmente lo hayan logrado. Porque se encuentran explorando una ciudad de pirámides perdida en Perú. Tiene casi 5.000 años de antigüedad. Y la historia que relata sobre por qué nos enmarcamos en este magnífico viaje, es más extraordinaria de lo que ninguna persona jamás pudo prever. Pirámides perdidas de Caral La costa del desierto de Perú, entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, nada sobrevive allí. Los exploradores alguna vez se precipitaron en busca del oro y los tesoros de los incas, escondidos en esas montañas. Pero ninguno se detuvo. Hasta que alguien lo hizo. Ruth Shady había oído sobre unos montículos misteriosos y sin explicación, y partió sola por el desierto para hallarlos. Luego, en medio de esta tierra muerta, encontró esto. Una enorme colina que se elevaba en el desierto. Cuando por primera vez llegué en 1994 al valle, me impresionó muchísimo. Está entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Tiene una característica muy peculiar. Luego, al mirar más de cerca, ella creyó ver algo escondido. Bajo los escombros y las rocas. En su imaginación, pudo divisar el tenue contorno de una pirámide. Y al mirar a su alrededor, pudo ver otro y luego otro más. Ruth Shady se había topado con una ciudad perdida. Era un descubrimiento que asombraría al mundo de la arqueología, porque lograría resolver finalmente uno de los interrogantes más importantes. ¿Por qué nuestros ancestros abandonaron una vida de simplicidad y tomaron el camino de la civilización? La ciudad moderna hoy es el pináculo de la civilización humana. Millones de personas eligen vivir y trabajar juntas. En una civilización, todos tienen una tarea específica para ayudar a alcanzar las metas comunes. Obreros, profesionales, constructores, todos se unen para edificar la misma sociedad. Por encima de todos, se encuentran los poderosos dirigentes. Ellos deciden quién hace qué cosa y cuándo y dónde hacerla. Pero no siempre fue así. Cómo surgió este complejo sistema ha sido durante mucho tiempo un gran enigma para los científicos. Durante más de un siglo, ciertamente una de las preguntas más importantes dirigida a los arqueólogos es, además la más grande, cuál es el origen de la civilización. Este ha sido un tema central, un pilar guía para virtualmente todos los arqueólogos que trabajan en los continentes del mundo. ¿Por qué la civilización no fue inevitable? Durante más de 100.000 años, no existieron dirigentes ni ciudades. La humanidad vagaba por el mundo en pequeños grupos de familias o habitaba en minúsculas aldeas. Había escaso planeamiento, escasa dirigencia y ningún futuro, solo supervivencia. Y luego, algo ocurrió. Hace 6.000 años, las personas comenzaron a marcharse de sus aldeas y construir grandes ciudades. Los arqueólogos lo llaman, cruce de la gran divisoria. Esto ocurrió en 6 lugares de todo el mundo, en Egipto, Mesopotamia, China e India, y en el Nuevo Mundo, en Perú y América Central. Si estos precursores no hubieran cruzado la gran divisoria, nuestro mundo moderno no existiría. Y lo que nos resulta emocionante es que aquí estamos en el siglo XXI, viviendo en sociedades que son, en esencia, resultados de ese cambio histórico, de esa divisoria histórica. Los arqueólogos examinaron todas las civilizaciones primitivas, buscando pistas sobre por qué surgieron repentinamente, y una y otra vez descubrieron que tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los números, la matemática y los sistemas de calendario. La escritura. La cerámica. La metalurgia. Pero por encima de todo, había algo más. La arquitectura monumental. En todas las civilizaciones primitivas sucedió lo mismo. Enormes estructuras monumentales. Ese fue el signo principal de que las personas se habían reunido bajo el gobierno de dirigentes para lograr un objetivo común. Las pirámides señalaron la llegada de la civilización. No se pueden construir enormes estructuras como esas sobre la base del consenso. Es necesario tener líderes y seguidores, tener especialistas, tener personas que estén a cargo, que puedan decir a grupos de individuos, bien, hoy haremos esto, y este grupo hará algo diferente. Pero ninguna de estas cosas explicaba por qué nuestros antepasados cruzaron esa divisoria histórica que hizo que cambiáramos la vida simple por la ciudad. Esa pregunta aún hechiza a los arqueólogos porque explicarlo es comprender el alma de la humanidad moderna. Y esa es la pregunta clave. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Existían, por supuesto, muchas teorías. Algunos dijeron que había sido el riego y otros el comercio. Hay quienes hoy afirman que fue por los extraterrestres. Pero muchos dijeron que se trataba de algo totalmente diferente. Algo terrorífico. Guerra. La teoría era sencilla. La guerra obligó a grupos de aldeas a reunirse para protegerse. Esto llevó a nuevas formas de sociedad organizada. Aparecieron poderosos líderes y estos líderes se convirtieron en faraones y reyes. Ellos asignaban tareas y organizaban las vidas. La sociedad compleja nació del temor. Cuando se observa la cultura, al volverse esta más compleja, la guerra parece estar en todas partes. Estas sociedades parecían estar siempre en guerra. La guerra se ve representada en el arte. En la arquitectura aparece la clase guerrera o ejércitos armados y generales. Cuando se encuentra escritura, la escritura trata de la guerra. Aunque no es universalmente aceptado, muchos concuerdan que la guerra fue el impulso fundamental para el nacimiento de la sociedad moderna. francamente encuentro difícil concebir la aparición de la civilización de urbanización compleja sin grados de conflicto o la presencia de guerra. Pero era solo una teoría. Los arqueólogos no tenían pruebas. Pasaron años recorriendo la tierra buscando una manera de convertir la teoría en hechos. Lo que necesitaban descubrir era lo que los arqueólogos llaman una ciudad madre. Es el eslabón perdido de la arqueología, la primera etapa de la civilización, cuando la humanidad cruzó la gran divisoria. Si logramos descubrir una de estas etapas antiguas de la civilización, eso contribuiría a nuestra comprensión del proceso de desarrollo de la civilización. Si la teoría era correcta, entonces la ciudad madre debería estar llena de señales de batalla, pero siempre se encontraba el mismo obstáculo. Las civilizaciones constantemente construían sobre sí mismas. Eso significaba que las etapas previas resultaban borradas. Los seres humanos reconstruyen edificios, reciclan materiales. Muy a menudo resulta difícil discernir algo de esa masa de material que es como la base de esa civilización. Entonces cabe preguntarse, ¿qué constituye la civilización original? Después de años de buscar, los arqueólogos habían descubierto muy poco. Necesitaban encontrar la etapa más antigua sobre la cual no se hubiera construido. Algo primitivo. Y por eso la búsqueda de la ciudad madre se desplazó a nuevos lugares. Perú, hogar de una de las civilizaciones más importantes de todas, los Incas. Aquí en lo alto de la cordillera de los Andes, ellos regían un poderoso imperio, hasta que fue destruido por los españoles hace 500 años. Pero los orígenes de esta gran civilización se extienden miles de años atrás y sus primeras etapas permanecen ocultas en el misterio. Por eso la búsqueda de la ciudad madre se estableció aquí, esta vez en la costa peruana, donde hace miles de años comenzó todo. La búsqueda de esa esquiva primera etapa de la civilización llegó aquí, a 16 kilómetros de la costa. En el valle de Casma se descubrió algo espectacular, una de las pirámides más grandes del mundo. Esta pirámide es tan grande que durante un siglo los exploradores la ignoraron, convencidos de que sólo era una colina. la pirámide puede rivalizar con las de Egipto. Esta pirámide figura entre las más grandes del mundo. Cubre sobre la superficie del montículo la extensión de 15 campos de fútbol. El volumen es de unos 2 millones de metros cúbicos de material. Pero la pirámide era sólo el comienzo. Todo el sitio se extiende por más de 9 kilómetros e incluye un grupo de pirámides menores. Frente a la pirámide principal se extiende en 4 plazas por más de un kilómetro y medio. Tal vez miles de personas se encontraron y realizaron negocios allí. El valle de Casma es una de las maravillas de Perú. Y es un sitio que exuda civilización. Los visitantes de este valle después de ver por primera vez esta pirámide dirían que la sociedad que la construyó actuó en conjunto. Esta sociedad es muy poderosa. Es una sociedad que realmente está muy organizada. Tomás Pozovsky y su esposa Shelia se hallaban a punto de convertir a Casma en una de las sensaciones de la arqueología porque cuatro años atrás ellos desenterraron unos postes de madera dentro de la pirámide principal. La madera puede datarse con carbono 14. Los resultados demostraron que había sido construida en 1500 antes de Cristo. Esto convirtió a Casma en la ciudad más antigua que se haya descubierto en América y candidata instantánea a ser la ciudad madre. Cavaron más profundamente. Y en todas partes hallaron las señales indicadoras de una civilización en su primera etapa. Había cerámica pero era muy simple y había arte pero también era tosco. Todas las cosas eran básicas. Todo eso parecía señalar una cosa. Casma debió haber sido la ciudad madre. Pero la pregunta final de los arqueólogos era ¿había señales de batalla? ¿Era verdad que las primeras civilizaciones nacieron de la guerra? Entonces se produjo el sensacional descubrimiento definitivo. Ocurrió en una de las pirámides más distantes. Allí encontraron grabados. Tenemos figuras de guerreros junto a sus víctimas que están despedazadas, decapitadas, con sus cuerpos cortados a la mitad. Para algunos arqueólogos estos grabados confirmaron lo que habían sospechado desde hacía mucho tiempo. La guerra había sido la fuerza que dio nacimiento a la civilización. Al parecer, habían descubierto por qué cruzamos la gran divisoria desde lo simple hacia lo civilizado. La gran investigación de la arqueología parecía haber terminado en Casma, la ciudad madre. Pero los días de Casma como sensación arqueológica estaban contados. Cuando alcanzaba la cúspide de la fama, Ruth Shady descubrió misteriosas colinas que lo cambiarían todo para siempre. Ruth regresó al lugar una y otra vez y llegó con ella un grupo de estudiantes y arqueólogos. Su primera tarea, obtener una idea básica de la antigüedad de Caral, nombre que se le dio al lugar. Para esto, necesitaban hallar cerámica porque los arqueólogos pueden fechar lugares solo por el estilo de la cerámica que encuentran. Pero tras semanas de investigación, no hallaron nada. Durante dos meses buscábamos cerámica. Cada día en la noche preguntábamos uno al otro si ya alguien había encontrado cerámica y nadie. Estábamos desconcertados. Esto resultaba muy enigmático. Todas las civilizaciones primitivas se encuentran llenas de cerámica, incluso Kazma, pero no esta. Así que buscaron algo diferente de lo que se esperaba hallar en una civilización. Herramientas de metal, pero las únicas herramientas que encontraron no estaban hechas de metal, sino de piedra. Había solo una explicación. Esta civilización pertenecía a una etapa increíblemente antigua. Poco a poco, conforme veíamos el contexto arqueológico, fuimos asimilando que esto era un fenómeno diferente, distinto, y que estábamos ante un asentamiento mucho más antiguo que lo que esperábamos. Pero, ¿cuán antiguo? Aún no encontraban nada que pudiera ser datado, por lo que decidieron cavar dentro de las estructuras más grandes de Caral, las pirámides. Fue un emprendimiento enorme. El sitio era inmenso y las pirámides muy grandes. Ruth necesitaba refuerzos, así que pidió ayuda al ejército del Perú. En su camino había miles de toneladas de arena, ripio y piedras acumuladas durante milenios que debían ser trasladadas. Para evitar cualquier daño a las estructuras originales, sólo podía llevarse a cabo un cubo por vez. Poco a poco, comenzó a aparecer lo que había debajo, algunas de las piedras originales, rastros de arcilla, pintura que no había sido vista durante miles de años, una sucesión de escaleras y el muro al frente de la pirámide. No había dudas de que estas pirámides habían requerido artesanos, arquitectos, una enorme fuerza de trabajo y líderes. Todos los adornos de la civilización. Y luego, finalmente, un miembro de su equipo encontró lo que buscaban. Entre las bases de uno de los edificios asomaban restos de fibra vegetal. Estas fibras habían sido tejidas para confeccionar un tipo de bolsa que ha sido llamada shikra, que evidentemente había sido utilizada para acarrear rocas desde las montañas. Es una técnica que se encuentra solo en edificios antiguos de Perú. Es posible averiguar la antigüedad de las fibras con carbono 14. Esto significaba que finalmente Ruth podría conocer la antigüedad de Caral, pero carecía de recursos para hacerlo por lo que buscó ayuda en el extranjero. Por lo que Jonathan Haas y Winfred Kramer fueron invitados a Caral, lo que vieron los asombró. Era el escenario más increíble de todos los sitios arqueológicos que hubiéramos visto nunca en ningún lugar del mundo. Fue literalmente uno de esos momentos de reacción retardada en los que te quedas boquiabierto y piensas Dios mío, nunca vi algo así en mi vida. Ellos no tuvieron dudas de que Caral era un lugar de importancia enorme. Esto hizo que la datación de las chicas resultara crucial. Llevaron doce muestras a la Universidad de Illinois para que fueran examinadas. Si las chicas eran de alrededor de 1400 antes de Cristo, Caral resultaría un descubrimiento importante pero más joven que Casma. Una fecha que rondara el 2000 antes de Cristo la convertiría en la ciudad más antigua de América. Una fecha más antigua parecía inconcebible. Tres meses más tarde llegaron los resultados. Las chicas fueron fechadas en el 2600 antes de Cristo. Caral tenía casi 5000 años de antigüedad. Era una ciudad tan antigua como las pirámides de Egipto y más antigua de lo que cualquiera hubiera creído posible. Caral era mil años más antigua que Casma. Significaba que Casma no podía ser la ciudad madre. Debía ser Caral. Ahora Caral se convertiría en una sensación. La nueva ciudad madre significaba que los arqueólogos podían finalmente buscar las respuestas a la gran pregunta. ¿Por qué había comenzado la civilización? Habíamos eliminado falsos comienzos y callejones sin salida. Dondequiera que miremos en el mundo donde se desarrolló la civilización ocurrió esto y esto permitió que ocurriera todo lo demás. En el contexto de la arqueología mundial tiene una enorme importancia. Deja a nuestra disposición un laboratorio nuevo, independiente. Podemos buscar aquí las respuestas a las preguntas que nos hacemos de todas las civilizaciones. Tenemos aquí una oportunidad históricamente única de observar el comienzo, de observar la transición, de observar nuestro eslabón perdido si quieren. Ahora Ruth podría mostrarle al mundo cómo lucía una sociedad en el amanecer de la civilización. su trabajo reveló que en el centro de Caral había seis pirámides alrededor de una plaza central. junto a ellas había un anfiteatro y un templo, el centro religioso de Caral. Contenía un fogón que Ruth crea albergaba una llama que debía arder por siempre. En el centro de la plaza habían casas, algunas ornamentadas, otras simples. Dominándolo todo la pirámide mayor, sede de los jefes de la ciudad y símbolo de que la gente de Caral había dejado atrás la vida primitiva y había descubierto la civilización. Por lo tanto, posiblemente, así es como lucía la sociedad moderna en sus comienzos. Pero, ¿por qué estaba aquí la ciudad? ¿Por qué la civilización comenzó en Caral y comenzaron los problemas? Ruth y su equipo empezaron a buscar armas, representaciones de guerra o cualquier cosa, pero nuevamente no apareció nada. No encontramos indicadores de armas que pueden aparecer en otras etapas de la historia donde se ven porras de piedra. No veo evidencias de conflicto. La ciudad no está amurallada, no sentían amenazas de conflicto, no hay instrumentos de guerra. La hipótesis de la guerra simplemente no funcionaba. Los ojos del mundo se enfocaban en Ruth. Todos querían saber qué había ocurrido en Caral. Si no se trataba de la guerra, ¿qué había llevado a esas personas a construir esa magnífica ciudad? Descubrieron que Caral era una ciudad que sabía cómo divertirse. En la pirámide del anfiteatro, Ruth y su equipo hallaron flautas maravillosamente grabadas, hechas con huesos de cóndores. Las flautas constituyeron el primer hallazgo que revelaba especialización en la sociedad de supe. Pero los habitantes de Caral también disfrutaban de placeres mundanos. En el laboratorio, personal de Ruth identificó fragmentos del fruto de la llamada planta de achote. Inclusive hoy los grupos étnicos de la selva la utilizan para pintar sus cuerpos y colorear la comida. Pero también puede ser utilizada como afrodisíaco. También hallaron restos de caracoles de la especie Megalobolimus que fueron utilizados como recipientes y dentro de uno de ellos se encontró restos de un misterioso polvo blanco. Era calcita. Pero estos hallazgos le proporcionaron a Ruth más datos sobre Caral. La planta de achiote, el caracol e inclusive las flautas eran pistas sobre las bases de la civilización porque poseían otra cualidad particular. Eran ajenos a los desiertos que rodeaban Caral. Provenían de las alturas de los Andes o de la selva. Y eso estaba a más de 300 kilómetros de distancia. Todas esas provisiones habían sido llevadas a Caral desde muy lejos pero nadie sabía por qué. El misterio se profundizó aún más. El equipo de Ruth descubrió que Caral importaba también la mercadería más básica de todas la comida. Al parecer la dieta principal de Caral era completamente fantástica para una ciudad internada en el desierto. Pescado. Habían incontables restos de pescado principalmente anchovetas y sardinas y sólo podían provenir de la costa del Pacífico a más de 26 kilómetros. Se trataba de un verdadero enigma. mercancías de todas clases parecían afluir hacia Caral desde todo el Perú. ¿Por qué? ¿Qué ocurría en Caral? ¿Qué los llevó allá? Caral es alimentada por un río que fluye desde los Andes hasta el mar. Este río es la clave para desentrañar el misterio de por qué se formó la civilización aquí en Caral. Porque con los ríos había llegado un enorme avance tecnológico el riego. Los valles cercanos a Caral son surcados por antiguas acequias así que el riego transformó el desierto. y condujo a otra cosa que resultaría la innovación fundamental detrás del surgimiento de la civilización en Caral. El equipo de Ruth había comenzado a investigar los vegetales que comían las personas en Caral. Entre todos los frijoles y nueces hallaron semillas de algodón en abundancia. De hecho, el algodón parecía estar en todas partes. Casi todas las construcciones tienen semillas de algodón o motas de algodón o textiles. De modo que nos sorprendió al principio mucho la abundancia del algodón. parte del algodón se utilizaba en ropas pero tenía otro uso sin ninguna relación con Caral. Redes de pesca Esta red fue hallada en la costa no muy lejos de Caral. Tiene casi 5 mil años de antigüedad tanto como Caral. Entonces todo se aclaró para Ruth. Caral se dedicaba al comercio. Intercambiaban algodón con los pescadores que enviaban pescado y moluscos como pago. Se generó una esfera de intercambio económico entre pescadores y agricultores. Los agricultores producían algodón que requerían los pescadores para la confección de las redes de pesca y los pescadores le daban a cambio los moluscos y los pescados secos. Esta fue la gran idea de Ruth Shady. El comercio con algodón llevó a un enorme sistema mantenido por sus propios recursos. Caral producía el algodón para las redes. Con las redes los pescadores podían atrapar más comida. Más comida significaba que más personas vivirían en Caral para cultivar más algodón. Y Caral se convirtió en un centro de comercio próspero. Y el comercio se extendió. Se hallaron mercancías procedentes del actual Ecuador, los Andes y por supuesto de la selva a cientos de kilómetros de distancia. Hay un intercambio con poblaciones de la sierra, de la selva y de otras poblaciones del litoral más alejadas. Entonces hay una esfera de intercambio que es mucho mayor que la de la esfera económica interna de la propia sociedad de Súper. parecía que habían descubierto la respuesta a la gran investigación arqueológica. La fuerza de impulso que llevó al nacimiento de la civilización en Caral hace 5.000 años no fue la guerra, al parecer fue el comercio. Ruth Shad, la arqueóloga del Perú, lo había descubierto. Asombrosamente, este comercio parece haber cimentado un mundo satisfecho. no había batallas ni fortificaciones. Las civilizaciones de Perú parecen haber nacido de un tiempo de paz. ¿O no fue así? Cuando el enigma parecía resuelto, el equipo de Ruth realizó por casualidad un descubrimiento que amenazó socavarlo todo. en una de las casas más importantes, tal vez hogar de algún miembro de la élite, notaron algo inusual. Habíamos dado por concluido el trabajo en este recinto, pero cuando retornamos al día siguiente, con el contraste de luces, pudimos notar que había un ligero hundimiento. Al principio pensaron que habían hallado un objeto personal, quizás un adorno. Cuando miraron con más atención, pudieron ver una canasta de fibra vegetal. había permanecido bajo el suelo de una casa durante casi 5.000 años. Cuando Roth le quitó el polvo, descubrió algo mucho más perturbador en su interior, huesos humanos. Era el cuerpo de un niño pequeño, quizá un bebé. De pronto surgió una posibilidad terrorífica. Tal vez los pobladores de Caral comenzaron una tradición que resultaría común en las civilizaciones posteriores de América. El sacrificio humano. Era vital descubrir cómo había muerto ese niño. había sido víctima de alguna práctica bárbara. El cuerpo fue enviado al laboratorio para que se le analizara y junto con él los objetos hallados al lado. Roth se sorprendió al ver que el bebé había sido depositado en posición fetal antes de ser enterrado y se asombró aún más al observar que el cuerpo estaba cuidadosamente envuelto en varias capas de tela fina. Junto con el cuerpo hallaron pequeñas piedras. Habían sido esmeradamente lustradas y estaban perforadas en el centro. Debía tratarse de cuentas que tal vez provenían de un collar. Luego examinaron los huesos. Pertenecían a un bebé de aproximadamente 18 meses de edad. después lentamente se llevó a cabo el examen de cada uno de los huesos en busca de señales de violencia pero no las encontraron. Sospecharon que este niño había muerto de causas naturales. su sepultura había sido preparada amorosamente. Este primer ciudadano de una civilización americana no era un sacrificio sino un niño muy amado. Después de todo Caral había sido una ciudad de paz. Así que esta es la historia real de Caral. En el desierto se levantó una ciudad de pirámides construidas con riquezas que se obtuvieron pacíficamente con el producto del comercio. Produjo una civilización que perduró intacta por más de 4.000 años. Es una historia que aún puede guardar la respuesta al interrogante más importante de la arqueología. ¿Por qué los seres civilizados? Caral fue la primera ciudad, el primer gobierno central que surge, que se forma. Caral cambia los conocimientos que teníamos de los orígenes de la civilización. Porque al parecer hace 5.000 años no necesitaban la guerra. Caral disfrutó una paz que duró casi un milenio. un logro sin comparación en el mundo moderno. Quizá sea ese el verdadero legado de Caral. La civilización humana no nació del derramamiento de sangre ni del combate. La guerra fue una parte posterior de la historia humana. Grandes cosas pueden surgir de la paz. de que se de la ve se la se ve la se ve ve se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.